La ciudad, momento de continuar con información meteorológica como ya la anticipábamos. Hablamos de la imagen del satélite de la nubosidad que se está registrando asociada a los sistemas que interactúan a lo largo del territorio nacional. Hablamos de una vaguada que se extiende desde partes del norte, atravesando el occidente y hacia el sureste del territorio nacional, también una onda tropical, es lo que genera estas condiciones de inestabilidad. Ya son mínimas, puesto que está tomando terreno un poderoso sistema anticiclónico y esto lo vemos reflejado en las temperaturas altas que se estarán registrando en los próximos días principalmente en el área norte del territorio nacional. Hablamos de que las temperaturas máximas van desde los 42 grados centígrados y en algunos otros puntos, como tal es el caso de Mexicali, alcanzamos temperaturas hasta de 50 grados centígrados. Sin lugar a duda, estas condiciones relevantes las tenemos que tomar muy en cuenta. Por lo pronto, hay que hablar también para las condiciones de esta noche. Esperamos que descienda la temperatura al menos a los 31 grados centígrados. El ambiente sigue cálido, el cielo despejado y descartamos por completo la probabilidad de precipitación. Para mañana temprano, soleado 26 grados centígrados. Por la tarde prevalece el cielo soleado, el ambiente muy caliente. Estamos hablando de 40 grados centígrados en la temperatura máxima que estaremos alcanzando para el día de mañana y por la noche. Desciende a 32, persiste este ambiente caluroso y cielo despejado, descartando probabilidad de precipitación. Ante estas condiciones de la ola de calor, ante estas condiciones calurosas, las recomendaciones son que usted se mantenga hidratado, que se proteja de los rayos solares y sobre todo que atienda a adultos mayores, a los niños menores y también a las mascotas. Hablamos también de este efecto que produce el calor dentro del auto. Cuando la energía solar entra hacia el coche, se produce un efecto invernadero, con lo cual puede alcanzar temperaturas muy relevantes, incluso alcanzar 20 grados centígrados más en el interior del automóvil, por lo cual es importante también no dejar adultos mayores, a los niños menores, a nuestras mascotas o cualquier tipo de ser vivo dentro de nuestro coche. Incluso hasta los objetos es preferible tenerlos dentro de casa. Hablamos también de las condiciones para los próximos cinco días. Le adelanto, también son temperaturas calurosas, las temperaturas mínimas oscilando cerca de los 25 a los 26 grados centígrados y temperaturas máximas que oscilan cerca de los 40 hasta los 42 grados centígrados en algunos puntos. Hablamos precisamente de cielo soleado, descartamos lluvias y bueno, estas son las condiciones tendencia para los próximos cinco días. También hablamos para el día de mañana en el resto del territorio de Nuevo León, condiciones de temperatura máxima que van desde los 39 a los 41 grados centígrados, para Galeana Máxima de 32, cielo soleado y descartamos por completo la probabilidad de precipitación. Es el reporte del estado y pronóstico del tiempo. Vamos a un corte comercial y regresamos con más en Telediario. Con Benel.